El viaducto del Saladillo Visitar el viaducto del Saladillo genera sentimientos contrapuestos. Por un lado, surge el asombro ante tanta majestuosidad, y por el otro, la bronca, por tanto abandono. Ubicada a escasos kilómetros del dique El Cadillal, el viaducto fue construido en 1884 y requirió 5 millones de ladrillos. A su lado se levanta un puente metálico al que se puede subir, para tener una vista panorámica que quita el aliento. La estructura tiene 28 metros de altura. En 1927 dejó de funcionar, y fue reemplazado por el puente de hierro que está a su lado. En el año 2000, fue declarado Monumento Histórico Nacional, porque es una obra única en su tipo en toda Latinoamérica. Consumida por la maleza, con sus merenderos reducidos a escombros, la cartelería depredada, la basura desparramada, y nubes de mosquitos al acecho, esta imponente obra arquitectónica de la época de esplendor de los ferrocarriles sigue esperando ser rescatada del olvido.